bueno nuevamente buen día hoy para iniciar el cuarto periodo en geografía hablaremos sobre los seres humanos y el deterioro ambiental esta información igual se las voy a dejar en en el blog para su posterior lectura entonces inicialmente lo que van a realizar es leer reitero esta información sobre el medio ambiente donde van a encontrar temas como la definición sobre el medio ambiente posterior a ello conceptos básicos sobre el medio ambiente entre ellos el problema ambiental el impacto ambiental el deterioro ambiental y el sistema cultural y unas imágenes pues para para la reflexión con este tema lo que se pretende es reconocer los factores humanos y naturales que afectan el medio ambiente explicar precisamente esos problemas ambientales derivados de las acciones humanas también se pretende describir las principales características y los conceptos sobre el medio ambiente y el deterioro ambiental reconocer que las problemáticas ambientales estudiadas y sus alternativas de solución pueden analizarse desde diversos puntos de vista y asumir una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y participar en el entorno natural ha sufrido severas alteraciones producidas por las acciones equivocadas de nosotros los seres humanos la naturaleza ha reclamado a la humanidad su negligencia con desastres naturales como inundaciones o sequías que afortunadamente se han vuelto con constantes durante infortunadamente perdón se han vuelto constantes durante los últimos años sin embargo se han implementado alternativas para solucionar el deterioro del medio ambiente que buscan corregir o revertir los daños hechos al planeta porque es importante que los humanos tomemos conciencia del impacto negativo que tienen nuestras acciones sobre el medio ambiente porque es necesario garantizar a las futuras generaciones un entorno que tienen unas condiciones mínimas 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 de subsistencia repito porque es importante que los seres humanos tomemos conciencia del impacto negativo que tienen nuestras acciones sobre el medio ambiente porque se requiere replantear los modelos de desarrollo económico y social que hasta el momento se han venido efectuando repito nuevamente repito nuevamente porque es importante que los seres humanos tomemos conciencia sobre este tema porque es necesario establecer hábitos hábitos personales y grupales para combatir los factores que produzcan problemas medioambientales en el mundo y en Colombia países hay países actualmente que van en contra precisamente de las políticas del bienestar del medio ambiente de ese sustento del diario vivir para nuestro vivir nosotros necesitamos de la naturaleza no la naturaleza de nosotros y aunque el problema es tan evidente actualmente actualmente reitero hay países como Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump que al contrario de generar políticas en pro de de del medio ambiente si de generar políticas que nos lleven a la conservación de los recursos naturales de los recursos naturales al contrario de ellos lo que ha hecho es fomentar políticas o sobreponer políticas desarrollistas y políticas para la industria que precisamente van en contra de esto de la conservación del medio ambiente y que por ende a lo que llevan es al deterioro ambiental hoy hoy vamos a enfocarnos un poco más en este tema en geografía porque a veces de nada nos vale conocer sobre las características o los tipos de los diferentes suelos si bueno conocemos pero no reconocemos realmente la problemática de esta situación hoy entonces lo que vamos a realizar es lo que van a realizar es la lectura de esta información posterior a ello van a ver dos videos complementarios los van a ver en el orden en que allí aparecerán uno es más corto que el otro el otro es un documental de aproximadamente una hora y media por ello hoy solamente veremos historia y geografía el documental se llama home es decir casa es un documental con el cual pretendo que reflexionemos todos me incluyo reflexionemos sobre el tema que nos compete a todos si profe debo tomar apuntes deben tomar apuntes de esta lectura de lo que ustedes consideren necesario del video más que apuntes lo que los va a llevar a generar es una reflexión espero que así sea y bueno ya hablaremos también haremos unas reflexiones espero tener el tiempo suficiente en la sesión con ustedes para hablar reitero del tema entonces leen se van posterior a los a ver los videos complementarios y posterior a ello ya les habilitaré el quiz profe a que hora lo habilita yo les voy indicando ustedes saben como es mi metodología ok entonces cuando ustedes comiencen a ver el video que yo les indique yo también estaré observando bueno eso es todo por ahora dudas y reflexiones recuerden que en la sesión bueno gracias